Hablemos también de cómo varias familias residentes en el hoyo de Bartola en Santiago han perdido sus viviendas fruto de la crecida del río Gurabo que atraviesa la comunidad y con los constantes deslizamientos de tierra en esa zona cada vez que llueve. La presidenta de la Junta de Vecinos ha dicho que en unos dos años han colapsado más de 15 casas, lo que es mucho. Casi todas en madera y bloc, por lo que hace un llamado al Instituto Nacional de la Vivienda INVI para que ayude a estas familias afectadas. Cada vez que llueve, río, baja, aquí siempre se van una y dos familias. Ya últimamente, en los últimos dos años, se han ido 16 viviendas, sin contar las que quedan en riesgo, otras que son inundadas. Y personas que se han tenido que ir desde aquí, de la comunidad, que han tenido que dejar todo botado, gracias a Dios, que su vida humana no hay pérdida. Y a otras les quedan apenas fragmentos de lo que eran esas viviendas.